Adelante señores, con la música para la gente que nos está acompañando Y que mejor, si señor, saludamos a toda la bandita que se está conectando poquito a poquito, señoras y señores, a la frecuencia de la guapachosa radio Señores, vamos a empezar con un tema suave, si señor Un tema suavecito para la bandita solidaria que nos está escuchando Para calentar motores, si señor, buenas noches Aquí está Vamos a empezar con piedritos Y guitarras Andele Bandita, querías cumbia Sí señor, el grupo tómala Sí señor, la música de la combinación de sabor aquí en la guapachosa radio Esta noche Quería cumbia Pues tómala Aquí iniciamos, buenas noches Este tema se lo dedicamos Para la combinación del sabor Un visitante es el Rafa, Charmini, Junior, Arlequín y mi carnal el Pitufo Que han perdido mi compache Toda la combinación del sabor Sí Vámonos Este es la música suave Dime que puedo hacer Para la bandita solidaria Esta noche Hoy con el sentinela Sonido técnico, sí señor El sonido El sonido más romántico Estás enamorado Es la música que le gusta A mi carnal el Charmini, señor La bandita de los furgueros Que lo traen mordiendo un calzoncito A mi carnal el Charmini, señor Vamos dos El sonido más romántico Enamorado A ti es saboroso, dicen Dime que puedo hacer Esta noche saludamos Para volar con ti A Jorge Martínez Mi mundo es otro El grupo donado, sí señor A San Guerrero se va el saludo Hoy te parles del sentinela, sí señor Venga las trompetas Enamoradas A Jorge Martínez A Jorge Martínez Este es la prima igualada del grupo ¡Tómala! Eso es lo que me gusta Esta noche El grupo donado Una sonrisa no es consuelo Quiero darte mi amor Es que no puedo seguir Tú me Esta noche saludamos A Sanito Frisma El Nortito Ropecalzones Vamos dos Sanito Ben y Vico Pache Con una banda chiripa Los rancheros Los traviesos Organización los cepas Siempre con el sentinela ¡Vámonos! A esta pármica Dos sonidos en Puebla La gente de Gonzálezas Paragüenza Siempre con el apuapachoso Sí señor La frecuencia correcta ¡Vámonos! El mundo es otro Cuando estás cerca de mí No puedes ser La música romántica Pero con la esencia De la música solidera ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sabroso! Ayani Morales, hasta los días de la paz se va a salir, la música suave, la música muy suave. Y yo digo, es que mi mundo es otro cuando estás cerca de mí, no puedes entender cómo estás cerca de mí. Esta noche saludamos a mi canal Donel Yuba, el patrón, sí señor, de la Guapachosa Radio, todos los prisioneros del amor, allá en el Eza de los Ángeles, está para el padrecito, para el pechocho, siempre con el auténtico, gracias. La Banda Borracha, la gente de Topa Guerrero, sí señor, la Yeiza, y allí, producciones Aburra. Toda la bandida solidera, sí señor, hoy nos acompaña, Sonido Vicer Latino, la Banda de Volución Solidera, Isabel Reyes, toda la familia Reyes, hoy nos acompaña, gracias. ¡Aborbo de la Guapachosa Radio! ¡Para el sabor! ¡Para el sabor! ¡Saúli Pami Zalatina! ¡Solido, ritmo y sabor! ¡Miguel Flores! ¡Mi compache! ¡Solido!